Y durante este fin de semana, Cartagena también ha acogido el primer torneo de balonmano en silla de ruedas de la región de Murcia. Son jugadores de la Selección Nacional de Balonmano Adaptado, juegan en silla de ruedas con la dificultad que eso conlleva. Claro, el problema que hay en el balonmano en silla de ruedas es eso, tú pones a un jugador y dices, y ahora como me muevo, porque tengo el balón, entonces tienes que coordinar el mover el balón, botar a la vez, porque las piernas son la silla. No tienes piernas, entonces tienes que ir pensando eso. Entonces, la dificultad más grande es el manejo de la silla combinado con el balón. Se trata de una modalidad que todavía necesita recibir mucha visibilidad a la sociedad. Sí, 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 porque en España básicamente se ha basado en el baloncesto en silla de ruedas, porque la mayoría de los jugadores vienen de allí, de aquí hay muchos jugadores que vienen de balonmano en silla de ruedas, porque es lo que se conoce en España. De hecho, aquí en Murcia está Lucas Murcia, que de hecho yo soy delegado a un equipo que jugó contra ellos el año pasado, o sea, los conozco de siempre. Entonces, claro, el balonmano es lo que no se conoce y es que la familia del balonmano, como decía antes, que somos muy familiares, somos una gente muy cercana siempre entre nosotros, lo que queremos es eso, que el balonmano en silla de ruedas sea una opción más. De hecho, la Federación Española de Balonmano, de la mano de Paco Sánchez y de Paco Blas, que es el presidente, ya nos ha ofrecido todo el apoyo para que esto siga adelante. A ver si para el año que viene podemos llegar al europeo que hay. Para ello, Cartagena ha acogido el primer torneo de balonmano en silla de ruedas de la región de Murcia, donde se ha llevado a cabo... Jornada, sobre todo esta mañana en la UPCT, y ahora por la tarde con unas jornadas de lo que es la explicación del reglamento del balonmano en silla de ruedas, las partes que tiene una silla de ruedas que se usa para jugar a balonmano, y luego una parte práctica de entrenamiento técnico-táctico, y ya complementada con un partido de exhibición de la Selección Española, que tenemos el placer, en sus primeros pasos como selección, que venga a visitarnos a la región, y acabar la sesión con una parte inclusiva, es decir, que el público que ha venido, los niños, incluso los adultos, puedan bajar a la pista, sentarse en la silla, y un poco ver qué se siente jugando al balonmano en silla de ruedas. Con iniciativas como esta se cumplen sueños de muchos niños que están en la misma situación que los jugadores. Pues una experiencia para mí, y enseñarme a jugar más balonmano. Me gustaría dedicarme a ser de mayor futbolista, bueno, sí, futbolista de balonmano, y ser famoso. Inclusport, asociación que nació en 2017 de la mano de Oscar Perales, Geraila Mariano y de Andrea Reyes, creó desde sus inicios una escuela de balonmano adaptado. Gracias a esta asociación, esta modalidad ha podido llegar hasta nuestra ciudad. Gracias.